Soy Isabel Vila, tengo 53 años. Tuve cáncer en la mama derecha, iniciando el tratamiento el 21 de agosto de 2006. Fui tratada con cirugía conservadora, disección radical de axila epsilateral, radioterapia y bloqueo hormonal. Todo esto duró exactamente un año. Al terminar estos tratamientos, mi brazo funcionaba perfectamente bien, aun cuando fueron retirados todos los ganglios. Sin embargo, cuatro años después, como resultado de una caída en la que recibí un golpe en el brazo, inicié con el linfedema. En ese momento, acudí a tratamiento con Isabel Aloy, quien afortunadamente ha sido mi terapeuta desde entonces. Inicié con el tratamiento diariamente por tres semanas. Me vendaban el brazo derecho, que además es mi brazo dominante, y me daban el drenaje linfático. Poco a poco fue espaciándose el tiempo en que acudí a tratamiento. Sin embargo, el mantener el vendaje, hacer los ejercicios e ir al drenaje linfático, tuvo que volverse parte de mi rutina. Por supuesto, esto fue acompañado del uso de manga de compresión en forma permanente. El edema de mi brazo disminuyó y el movimiento lo fui recuperando, por lo que unos meses después, decidí dejar el tratamiento y continuar únicamente con lo que yo debía hacer en casa. Vendas, manga y ejercicios. Pero así como dejé de acudir a la fisioterapia, también poco a poco dejé de realizar lo que debía hacer en casa. Era muy difícil ponerme ocho vendas cada noche antes de dormir. A la mañana siguiente tenía que quitarmelas, enrollarlas una a una y guardarlas, para otra vez en la noche volverlas a usar. Esto toma alrededor de 15 minutos. Otros 20 minutos de los ejercicios. 35 minutos dedicados únicamente a mi brazo. Por eso dejé todos los cuidados. Nueve años después de la cirugía inicial, con mi brazo completamente hinchado, acudí con Isabel nuevamente, la mejor terapeuta de México. Ella me indicó usar las ocho vendas primero por tres semanas, en forma ininterrumpida, acudiendo a drenaje linfático diariamente, sin poder quitarme las vendas ni para dormir. Con este tratamiento intensivo, el edema del brazo fue mejorando con bastante buen pronóstico. Así, continué con el tratamiento del infedema, que después se fue espaciado, de manera que empecé a acudir al drenaje linfático dos veces por semana. Y yo misma me colocaba las ocho vendas por la noche y usaba la manga de compresión durante el día, acompañado todo por los ejercicios diarios. Después de tres meses de tratamiento, Isabel me propuso usar el Justafix. ¡Qué maravilla! Fue un protocolo que realizó Isabel gracias al apoyo de Lady Grace y Medi. En lugar de colocar ocho vendas que hay que enrollar y desenrollar detenidamente, uso una sola manga que tiene seis tiras con velcro, que me permite ejercer la presión necesaria según la instrucción de la terapeuta. Esto me lo coloco en las noches para dormir, usando solamente tres minutos en colocarlo y quitarlo. Continúo usando la manga de compresión durante el día y realizo los ejercicios indicados solamente de lunes a viernes. La diferencia de usar el Justafix en lugar de las vendas realmente cambió mi calidad de vida. Es más sencillo, más rápido y estoy segura que la compresión aplicada es la correcta. Continúo acudiendo al drenaje linfático ahora solamente una vez por mes. La evolución del infedema ha sido excelente y ahora sé claramente que debo cuidar el edema de mi brazo para continuar con una vida funcional y saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!